Hola que tal, un saludo, hace muchos años que no hago un video No se si en verdad hay gente interesada que quiera que yo haga videos Si dejan comentarios puedo hacer el video de esta pieza Esta pieza es viejisima, viene en Mastercam Acabo de programar algo que se parece, es un poco igual pero esta esta mucho mas grande Si hay gente interesada puedo hacer el video en tres ejes Y de ahí puedo irme y hacer el video en una horizontal Si es que hay gente como les digo interesada lo puedo hacer Les dejo este y dejen sus comentarios si quieren que haga el video lo hago Hasta luego